Te contaremos, por ejemplo, una más, cada día hay una. Y como ves, no nos inventamos nada, esto está en toda la prensa. Bueno, en toda no, perdón. Esto está en algunos medios. Nosotros nos hacemos eco de algunos medios, no en toda la prensa. Una más, de Pedro Sánchez, un día más. Ha nombrado a la directora general de la Seguridad Social a la novia del ministro de Economía. Que no falte pa' nadie. Si me conocean, evidentemente, de su grupete. Es algo bárbaro, a dedo. Una vez más, de lo que ha llegado a decir este tío, a lo que ha acabado haciendo. Es curioso, porque en cambio, en Europa, él ha dicho que quiere presidir la Comunidad Europea. Quiere gobernar la Unión Europea desde el centro. Con liberales y populares. Y, obviamente, con socialistas. Atentos. Recordemos lo que decía en España y lo que ha acabado haciendo. Lo que ha acabado haciendo. Imaginaos lo que está diciendo ahora la Unión Europea. Para que no se lo pongan difícil. Para que lo vean, eso, un corderito. Cuando es lo peor de lo peor que se puede decir como gobernante. No sé muy bien hasta qué punto hay mucha diferencia entre Maduro y Pedro Sánchez. Y es fuerte decir eso. Es fuerte. Pero sí, Pedro Sánchez, mientras que aquí en España, él está pactando con terroristas. Con independentistas que están pidiendo la solución para los terroristas. Y, además, desdeña siempre cualquier pacto con el PP. En cambio, en Europa no. Dice que él piensa pactar, quiere pactar con liberales, populares y con los socialistas. Quiere gobernar desde el centro. ¿Y por qué no haces en España, desgraciado? En fin, tremendo.